Bienvenidos pa' la Calle Mixtape Baby, Los Metallicos. Yo tengo una gata que me gusta, media masoquita y le gusta su letra. Me toquismo. Te ves cuando ella bebe, pero cuando se pica ella le gusta fumar. Me toquismo. Yo tengo una gata que me gusta, media masoquita y le gusta su letra. Me toquismo. Te ves cuando ella bebe, pero cuando se pica ella le gusta fumar. Me toquismo, una gata que le encanta como le gusta. Cómo cabecera y humida sin pregunta. Ella di que no sale, di que ella no le gusta. Cuando se venda ils afronta como putuzka. Aguento, están los bellacos, están los bellacos, todos los hibos putas en la disco fumando. Quieren los bounceers, los rajamos, fuera de la disco que cogen unos que te amamos. Ain't no lave, where the fuck's gonna die, de que ya tu sabes que es masacra la musica. Sign Baby, Los Metallicos. Ya te capi, ya tu sabes quién es. Se ven, noten la cara que le gusta caminar. Ven conmigo que yo soy un bicho de música Soy el mejor al que no le guste y arranque palca Aquí todas quieren bailar con papi alca Tú sabes que yo soy mamita, el de la pauta Que pone carreras musicales en pausa Ven avanza, que se te acaba la salsa Ven con tu nene hostia que siempre te calza Hay sueños mojados que tengo contigo Me levanto mojado hasta el ombligo Pensando en ti, dándote castigo Pensando en ti, por las noches me fatigo Pensando en ti, ya no sé ni qué creer Porque pensando en ti, yo no pienso en placer Hay muchos cantantes en este party para ver Pero a última hora, si a quién vas a escoger Soy que mira como querés atras Después de pa'l de pano, si me tocas, se quedó como bella atras Hay que estar ready pa' ticante en la pata Y su amigo está pendiente a ver que nos vemos pala Seguimos en el underground, activa tu ritmo pesado Una vez que suena el mundo, tendrán el cuerpo sudado Yeah, yeah, no existen las casualidades Oh, oh, demuestra bien tu igualidad Enséñame cómo es que esa cintura se parte Es verdad lo que dicen que es mi flow de Marte Aparte, perreando ahí es que tienes el arte Ahí se me sienta solo de acasarte Besarte, tocarte, por siempre amarte Mentira, eso lo diré pa' ganarte Bajando al suelo, que es que te pillo Bajando al suelo, pasando cepillo Seguimos en el underground, activa tu ritmo pesado Una vez que suena el mundo, tendrán el cuerpo sudado Yeah, yeah, no existen las casualidades Oh, oh, demuestra bien tu igualdad Ella es una gata que le gusta bien duro Que le gusta hacerlo sin disimulo Que si te cojo en lo oscuro y te duerme rompe el tubo Eso te lo juro, te aseguro Que ella busca algo, algo que la ponga a bailotear Quiere algo, que la sota y le den duro por detrás Quiere algo, y yo se lo voy a dar No la pongo al día, conmigo va a terminar Ella le gusta, sabe que vamos pa' la acción Pero no se asusta, me pide bien duro por detrás La busca, un hombre que la haga temblar Esta loca con lejos, por nadie pregunta A ella le gusta mi flow, le fascina mi flow A esa natale no se la ponga y la ponga Yo se la voy a ponerle, donde no le da En solación, penetración, a ella le gusta lo hardcore Tengo un millón de dólares en el banco Tengo un millón de ropa en el armario Tengo un millón de teléfonos en mi diario No dile lo que tengo, no se compara Yo tengo una gata, tengo dos gatas, tengo tres gatas Esto me tiene mil locuras cuando se arrebatan Hasta abajo y por tanto relajo, vas a carna Dale pa' ella, trámalo sin tus panas Que voy a ganarte a la buena o a la mala Esto es pa' la puertorriqueña y para la dominicana Yo tengo una gata que me gusta Ella mazoquita y le gusta por letras Mazoquita Te ve cuando ella bebe, pero cuando se pique Ella le gusta fumar Lo que la pa' es que la peba a mí no No me vea pasar, salgase de mi camino La pista yo la domino, lo termino Yo camino como un piquete cabrón Un blon, blon en la oreja Un tipo que no se deja Mamá, me gusta como se te ve tu tela Tú ya tienes, ¿por qué te pelas? Me gusta como se te ve tu tela Como mamá, 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 tú te ves Me gusta como mamá, 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 tú te ves Me gusta como mamá, 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 tú te ves Tú te ves como actriz de TV, TV Concretita, mamá, concretita, mamá Tengo habilidades, mamá, mucho más que los demás Papá, yo no se la traí, víte más de carajo Me sentí, caí, 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 caí Concretita, pero a mí no Cuando tú me vas a pasar, salte mi camino Tú eres masoquista, la pista Más de uno Mi gato es una noisy shorty Black toy shorty Fuck nene bueno, lo va, va, boy shorty Dame blon, dame ron, cosí son shorty Dame hip hop, dame reggaeton shorty En la cama un animal, súper sensual shorty Puertorriqueña, ori shorty Ready, back, twine, voy a toa, dito, cual shorty Lo mío es bajar el agua caliente, fumar shorty Voy a bregar bien hasta que me falle shorty Fuck la poli, calle shorty Street thinking, 40 drinking shorty Le busco una amiga a tu amigo, una pin shorty Big titty, big booty, type pussy shorty Ricky, wiki, shorty Una no le empiece que yo lo acabo shorty Black mama, ella es una llavo shorty Me llama Zion, que tiene pa' de sucias rubias Como conejita de playboy Llego al lugar en mi mochila de astucia Saco lo que le gusta y un poquito le doy Esto sea de infieles Hoy nadie se quiere Quiero verse lindo, hoy no se puede Esto siempre está para envolverse Esto se llama comprometerte Pa' lo que te platico, más hojita de látigo Tengo lo básico, lo que me hace clásico Le doy dos cachas, cachas Y aquí dos, el chofer automático Le digo cositas, cositas Que vuelva, que vuelva su mente, su mente Me llama, me llama, su cuerpo, su cuerpo Perfecto, perfecto, el momento, el momento La lleva, la lleva, el deseo, el deseo Que tiene, que tiene la tienda, la tienda Se quita, se quita con esto, con esto se juega Se juega mi nena, mi nena lo pone, lo pone, lo mueve Lo mueve candela, en candela se enciende Se enciende, cuando se prende Me meto caliente, me pegó el diente Te peleé algo, este Hoy como hablo pa' atrás, relax y bien pa' atrás Me toco la espalda, viendo uno por detrás Que reviente como metra Uno, dos, tres, siente como penetra Empezó el me yaqueo y yo loco por el jarteo Hay un par de gemas y ya comencé el caldeo Me gusta pero tiene novio y el tipo es feo Lo miro y me mira, ella entendió el nebuleo Me encanta su física, su abdomen atlético Tú y yo tenemos química y yo que soy científico Me parece magnífico poder tocarte en un lugar específico Me lo quisieras y te atrevieras Con la luz encendida para que vieras Si me pidieras que yo te viera Yo lograría que esta noche tú conmigo te vinieras Penetración, devoración, demasiado demuchación Me encanta la canción, se forma la explosión Aquí llegó la invasión, si hay un nenos y al león Deja que llevar por mi que tu expresión Ataco, ataco, la cojo en la pista y la mato Yo soy el más que se destaca en esto, yo soy el más alto El incomparable Con la Z y la L Yadiel La bestia Oye, chécatelo Ella es una diabólica Es verdad Ella es una exorcista Ella es media satánica Yo le tengo miedo Tengo una gata Tengo una gata Tengo dos gatas Tengo tres gatas Tengo muchas gatas Pero esta gata Entre todas las gatas Es la que me atrapa Yeah Yo tengo una gata que me gusta Es media masoquista Y le gusta por letras Masoquismo Te ves cuando ella bebe Pero cuando se pica Ella le gusta fumar Me encanta Yo tengo una gata que me gusta Es media masoquista Y le gusta por letras Ey Te ves cuando ella bebe Pero cuando se pica Ella le gusta fumar ¿Has de una gala que me hace? Ella, chécatelo No, no Nac Gracias.